hoy vamos a preparar una pizza en este caso de verduras los ingredientes que utilizar va a ser unas setas y champiñón y harina preparada para pizzas que les explico queso sin lactosa en este caso agua un poquito de orégano unas alcachofas berenjena calabacín un poquito de pimiento verde tomate salsa de tomate aceite sal y olivitas negras bien chicos quería comentaros que yo he comprado este preparado de pizza que ya viene ya viene todo incluido porque muchas veces la gente se lo olvida que hay que componerle más cosas y tal si quisierais hacerla comprar vosotros la harina por libre pues compras harina que son unos 400 500 gramos también tendrías que comprar levadura fresca que yo tengo en este caso pero como he visto esto quería ver presentarlo lo que lo veo muy interesante y demás igual pues con agua templada con aceite y con sal simplemente que tendréis que ponerle la harina con la levadura con la levadura fresca y la cuestión es la misma lo que pasa que aquí compráis esto y ya no tienes que estar preocupado de que si os ha olvidado la levadura además lo podéis tener siempre en un sitio fresquito y es muy interesante vale lo que os digo vamos a poner esto que es 500 gramos de harina luego unos 300 que serán unos 30 centilitros de agua templada que ya la tengo aquí preparada unos 10 gramos de sal y una cucharadita de aceite esto todo lo vamos a poner aquí lo vamos a amasar hasta que nos dé una masa que se que deje de pegarse que tendremos que estar como 10 15 20 minutos no yo creo que unos 15 minutos como muy muy mucho amasando para que se quede suelta la dejaremos reposar si queréis hacer dos pizzas pequeñas medianas o una pizza grande yo no la voy a estirar luego mucho porque a nosotros en casa nos gusta que la masa sea gordita pero si queréis os gusta estirar aquí saldrán para dos pizza mediana yo en este caso voy a poner una le ponemos a la pijita de sal le voy a poner ya os digo como una como una cucharada de aceite esto es una cucharadita de aceite que luego utilizaremos también un poquitín de aceite para cuando vayamos a guardarla y el agua templadita el agua que esté templada ya la calenta un poquito la dejaba y reposar y ya la dan a chicos para estar aquí entretenidos la masa si tuvierais una amasadora pues de lujo porque menos tiempo lo tendrías yo como no la tengo pues en este caso me toca trabajar la mano cuando ya no se pueda a mano pues nada dejarme que amase esto esto tenéis que estar amasando os digo 10 12 15 minutos hasta que esté completamente manejable y que sea una bolita y hay que trabajarla un poquito moverla sin poquitos ya hace falta ahora en el banquito lo ponemos al banco lo trabajaremos vale dejarme este gatito y ya llevo aquí tres minutillos liado con ella se me ha olvidado deciros al empezar que precisamente tengo el horno encendido a unos 40 grados 50 como mucho parada luego dejarlo ahí que se nos se nos coja más volumen teniendo un poquito de calor cogerá más volumen y así que lo tengo así ya encendido a unos 40 o 50 grados para luego bajarlo a unos 30 como mucho para que tengas el toquecito de calor lo que os he dicho aquí en el en ese no os preocupéis por las cantidades aquí en los en el formato de este también va todo el fabricante explica todo cómo lo tenéis que poner que también es una una ayuda a la hora de hacerlo yo lo veo muy interesante este tipo de este tipo de harina no lo había visto y la verdad es que me parece interesante vale pues el fabricante aquí nos ponía que estuviéramos unos 10 minutos nosotros yo habré estado pues como 12 minutos o estar cuando vosotros veáis otra cosa que aquí no poner fabricante pero la digo yo es poner un poquito de aceite de oliva en el fondo lo movemos así un poquito para que luego la masa no se nos quede pegadiza que nos cuesta poco hacerlo y ponerle aquí también un poquito de aceite para que no sea una costita luego al secarse un poquito aunque le vamos a poner el trapo el trapo húmedo vamos a poner un trapo húmedo un filtro transparente todo esto estos pasos da igual que hagáis con esta harina que con la otra esto sería lo mismo lo único que yo lo voy a hacer con esta harina que os he dicho que me parece muy interesante por la cuestión de no tener que estar pendiente vale pues ahora hay que ponerlo yo le voy a poner en este caso un trapo húmedo y lo voy a dejar como os he dicho en el horno que lo tengo previamente encendido unos 40 50 grados lo vamos a bajar a 30 grados solamente porque tenga un poquitín de calor y lo vamos a tener pues entre una y dos horas calcular hora y media mínimo para que esto suba el doble de lo que está y entonces volvemos a hablar bien ya lo hemos tenido una hora y algo hay que estar entre una hora y dos mirad habéis como ha subido hasta arriba como lo hemos puesto el aceite tito pues ahora se nos suelta enseguida al poner el aceite tito no se nos queda pegada si no se nos quedaría pegada y luego nos costaría de sacar mejor así vale pues ahora lo que hay que hacer es extenderla a la a la forma de la bandeja que vamos a ponerlo ahora lo extenderé con él con el rodillo y a la bandeja lo que vamos a hacer en la bandeja es ponerle un poquito de aceite juntaremos un poquitín de aceite toda la bandeja esto lo vamos a hacer vamos a hacer la forma de la bandeja y luego lo que vamos a hacer es dejarlo reposar otros 30 minutos yo voy a ponerlo en el horno calentito que además está calentita claro en una hora y algo ha subido si lo dejáis a temperatura que en un sitio que se ha caído pues igual tarda por cerca de dos horas vale aquí estamos dándole con un pincelito pero si no tenéis pincelito no pasa nada con la mano lo estregáis que vaya un poquito de aceite por toda la bandeja para que no se nos quede pegada como hemos hecho antes en el bol y así no se nos queda la pegada a la masa y ahora lo que vamos a hacer la masa que hemos dejado aquí preparada la vamos a poner en la bandeja y la vamos a dejar otra media hora más para que para que para que no suba es importante la dejamos pues aquí y así de fácil más o menos no hay falta que sea exacta si la grisa de redonda por los haces redondas yo en este caso voy a aprovechar la forma de la de la de la bandeja para hacerla pero si vosotros queréis hacer unas redonditas pues hacer redonditas hacéis dos redonditas dejarla 30 minutos reposar para que suba y a partir de ahí ya vamos a ir haciendo ya hemos tenido esto media horita vale pues ahora vamos a dejar que se termine de calentar un poquito el horno y mientras lo que vamos a hacer es añadirle la salsa de tomate en el fondo la salsita de tomate que la tenemos aquí preparada por lo que os he dicho el tomatito la salsa de tomate que tengo preparada la extendemos bien y lo vamos a poner 15 minutos en el horno a 250 os he dicho porque el horno lo hemos enchufado ahora mientras termina de coger el calor unos 250 grados yo creo que de tomate ya es suficiente con esto nos vamos a poner al horno un cuarto de hora bien pimiento yo en este caso voy a poner un verde podríais poner rojo y verde yo lo he aprovechado de lo que tenía y de lo que he comprado pero bueno para darle un color un poquito de color le podría haber puesto mira vamos a hacer unas tiritas así suficiente de esto está todo todo lavado y todo limpio si vais a cortar algo hacerlo antes y el calabacín pues mirad yo le pondría unas rodajitas que repartiremos ahora por la pizza así más o menos luego si nos hace falta más la añadiremos y melenjena por otro tanto de lo mismo vamos a hacer unas rodajitas esto ya para mí ya lo tenemos mira se nos está dando demasiado el tomate así que ya lo vamos a sacar y le añadimos ya los ingredientes vale pues ahora lo que vamos a hacer ya esto ya lo tenemos vamos a abrir con cuidado porque siempre sube el fogonazo que siempre os digo espectacular vamos a presentar ahora vale pues mirad yo ahora la quitaría de aquí de la bandeja la pongo aquí en la bandeja que la vamos a sacar que yo le puesto un poquito de papel para que para que no raye la la bandeja chicos increíble espectacular como digo siempre plato espectacular chicos increíble pizza en este caso de verduras podéis hacer ya os he dicho que podéis infinidad de cosas como ya sabéis y más que nada quería enseñaros un poco si queréis hacer la masa en casa si os da lo mismo eso es importante y la idea que no pues compráis la masa hecha ya que están en los supermercados le ponen lo que queréis pero la idea era sí que tarda un poquito más porque son un par de horas de subir la masa y todo el rollo pero bueno es una pizza que podéis hacerla con los nenes y en casa vais a disfrutarla y os digo con la línea está que ya no hace falta que tengáis lo demás preparado que lo podéis tener comprado importante pues nada chicos gracias por como digo siempre por los likes por compartirlo por intentar cocinar que es lo que más me interesa a mí que os interese poder hacer alguna receta y si tenéis alguna receta que queréis vosotros como digo últimamente me la pasáis intentaré hacer algo más parecido a vosotros y si queréis ver todas las recetas por los últimos que estéis incorporados pues entráis en ver canal y de ahí a vídeos y ahí os saldrán todas las recetas que tenemos hechas hasta ahora y nada chicos a seguir cocinando y y y y y y y y Gracias.